Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Y amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol britará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No me sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás Es muy posible Si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Todo el mundo distinto Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña 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 La, 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 la Soya